Bienvenidos, estimados estudiantes, a la asignatura matemática 2.0. Nos encontramos en la semana 1 y en esta semana desarrollamos lo que corresponde a ecuaciones lineales. Veamos con un primer momento que es una ecuación básica y tenemos aquí llamadas las ecuaciones fraccionarias. Vemos dos fracciones, pero fracciones de primer grado, la cual está igualado con una fracción, pero de segundo grado. Entonces lo que vamos a hacer es homogenizar las dos primeras fracciones o simplemente una multiplicación en aspa. Veamos el procedimiento. Si nosotros multiplicamos x con x menos 9, y luego la otra cruz, entonces obtendremos x le multiplica a x menos 9, luego el conector, el enlace es menos, luego sería x que multiplica a x más 8. De la misma forma, en la parte del denominador, multiplicamos ambos binomios, x más 8, que multiplica pues a x menos 9. Y esto simplemente transcribimos la segunda fracción, que es 1 menos 13x, todo entre x al cuadrado menos x menos 72. fíjese que cuando nosotros multiplicamos los dos binomios del denominador de la primera parte, del lado izquierdo, va a ser lo mismo que lo del lado derecho. Entonces lo que podemos hacer es utilizar la simplificación. Simplificamos ambas expresiones algebraicas. De ese modo me quedo solo con el numerador. Entonces tendría que multiplicar por la distributiva. x por x tendríamos x al cuadrado menos x por 9, 9x menos, repetimos la operación, x por x, x al cuadrado, luego menos 8x. Esto igualado con 1 menos 13x. Fíjese por aquí que tenemos dos expresiones equivalentes, homogéneas. El x al cuadrado con x al cuadrado, dado que son signos contrarios, las podemos simplificar. Entonces solo me quedaré con la expresión menos 17x, que resulta de sumar menos 9 con menos 8. Y esto igualado con 1 menos 13x. Nosotros sabemos que las variables deberán estar en el mismo lado. Entonces aquel menos 3x pasamos al lado izquierdo. Entonces quedaría menos 17 más 3x, resulta menos 4x, igual a 1. Despejamos la variable, entonces tenemos que el valor de x va a resultar siendo un 1 entre menos 4. Aquel menos 4, el signo puede estar en la parte superior, llamado numerador, o sea, puede ser menos 1 cuarto, y algunas veces también se puede expresar como menos 1 cuarto. Para efectos aplicativos de los problemas, debería utilizarse como menos 0,25, que es el equivalente de 1 cuarto. Y así terminaría este ejercicio número 1. Veamos un segundo ejercicio, que es la parte ya aplicativa de las ecuaciones lineales. nos habla del ingreso y me dice que el ingreso mensual total de una guardería se obtiene mediante una función y esa función es 450 por x. Pero si hay un ingreso, entonces debo estar pensando cuáles han sido sus costos. Y aquí nos informa que los costos mensuales es 380 x más 3.500. Entonces veamos, que es lo que nos pide. ¿Cuántos niños necesitan estar inscritos mensualmente para llegar al punto de equilibrio? ¿Qué es el punto de equilibrio explícitamente? El punto de equilibrio viene a ser o se dice que he llegado al punto de equilibrio cuando la cantidad de costos es igual a la cantidad del ingreso. Quiere decir que no tengo ganancia ni pérdida. Entonces, empecemos con aquello. El ingreso resulta siendo en igual cantidad que los costos. Entonces, ahí afirmo que he llegado al punto de equilibrio. Verificamos. Los ingresos para esta guardería es de 450 x. Tengamos en mente que x es la cantidad de niños que se matriculan en esta guardería. Esto va a ser igual al total de costos que está expresado como 380 x más 3.500. 380 tenemos que pasar donde está 450 porque tiene la misma variable. Son términos semejantes. Entonces, 380 restando a 450 quedaría 70. y esto igualado con 3.500. Entonces, despejamos la variable x sería 3.500 entre 70 y su valor es 50. Entonces, interpretamos. En los problemas aplicativos es necesario interpretar x que viene a ser la cantidad de niños matriculados en la guardería. Entonces, la pregunta dice ¿cuántos niños necesitan estar inscritos mensualmente? Digo, por lo tanto, por lo tanto, deberán, 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 estar, inscritos, inscritos 50 niños para, 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 llegar al punto equilibrio, punto de equilibrio. Perfecto. Como ven, entonces, el desarrollo es bastante simple y no tendríamos mayores inconvenientes a resolver ejercicios, problemas aplicativos muy parecidos a esto. Fíjese, fíjese que tenemos una, una tercera pregunta en el cual nos habla acerca de las rentas. Dice, un asesor financiero en jefe de compañía que posee complejo de 50 oficinas. Cada oficina puede rentar o se alquilar en 400 dólares mensuales. Sin embargo, por cada incremento, quiere decir, si yo le incremento a la renta, que era 400, le pongo algún dólar más, entonces, la cantidad de oficinas rentadas va a ser menos. Eso es lo que me anda comentando en el caso. Sin embargo, por cada incremento de 20 dólares mensuales, se quedarán dos vacantes sin posibilidad de ser ocupada. La compañía quiere obtener un total de 20,240 dólares mensuales por concepto de renta en el complejo. Se le pide a usted determinar la renta que debe cobrarse por cada oficina. ¿Cuál es su respuesta? Veamos. Lo primero que vamos a hacer es las veces que nosotros podemos incrementar. Entonces, le ponemos por aquí sea 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 x número número de veces de veces a incrementar a incrementar y con esto ya puedo empezar a plasmar la información. Veamos. Quiere decir si por ejemplo si por ejemplo aquí vamos a hacer un espacio como un ejemplo muy muy inductivo y digo si incremento en 20 dólares entonces cada oficina llegaría costando 420 pero el hecho que yo incremente 20 dólares entonces ya no voy a poder rentar las 50 oficinas sino más bien van a quedar dos vacantes eso quiere decir que solo voy a poder rentar ¿cuántas? 48 otra posibilidad más si a este 420 yo le incremento otros 20 dólares entonces llegaría a tener 440 el precio de renta de cada oficina pero como que estamos incrementando otros 20 entonces tiene que quedar dos vacantes aún más entonces esto sería 46 luego le aumentamos 20 más entonces sería 460 y por aquí sería ¿cuánto? 44 y así podemos hacer un método de proceso inductivo entonces basándome en este dato puedo plantear la ecuación me piden determinar la renta entonces digo ¿cuánto es lo que yo debo tener como ingreso? 20 mil 240 eso es igual al precio por la cantidad de oficinas pero el precio es variable entonces ese precio va a ser así los 400 que era el precio tope el precio base más el incremento por la cantidad de veces eso quiere decir entonces 20 por x y de ahí a esto voy a multiplicar por la cantidad de oficinas rentadas entonces sería 50 menos 2 por cada vez entonces sería 2x entonces ahora aquí lo único que vamos a hacer es multiplicar en el lado derecho 20 mil 240 es igual 400 por 50 sale 20 mil de acuerdo luego 400 por menos 2 sería menos 800 luego tendríamos 20x por 50 sería más mil por la variable x y luego aquí sería menos 20x por 2x sería menos 40x al cuadrado entonces simplemente lo que vamos a hacer es pasar todos a un lado ordenamos aquel polinomio primero pasamos el menos 40x al lado izquierdo quedaría 40x al cuadrado aquí tenemos menos 800 más mil que sería más 200 al momento de pasar sería menos 200 de acuerdo 200x aquel 20 mil pasamos a restar al 20 mil 240 entonces quedaría más 240 y esto resulta ser igual a cero porque hemos pasado a todos al lado izquierdo entonces de ahí que haciendo el proceso de cálculo podemos utilizar una calculadora aquí no hay mucho problema llegamos a obtener que x va a ser igual a 3 por un lado y x va a ser igual a 2 por otro lado entonces contestamos a la pregunta se le pide a usted determinar la renta que debe cobrarse por cada oficina cuál es su respuesta entonces digo si yo cobro ya si x es 3 estaríamos hablando de este ejemplo en particular no aquí esta sería lo que hemos tenido como inductivo eso quiere decir si yo cobro 460 dólares por cada oficina entonces sólo llegaría a rentar 44 oficinas sin embargo aquí tengo la otra posibilidad que me dice y si x vale 2 entonces estaríamos hablando de una segunda opción entonces mi respuesta sería si yo cobro por cada oficina 440 dólares entonces la posibilidad de rentar mis oficinas sólo sería 46 en este complejo bien estimados estudiantes de este modo estamos terminando esta primera semana y como ven es bastante simple el proceso de trabajo muchísimas gracias que no es no 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 Gracias.